Buenas tardes amigos queridos binchos, destito a binchos de la provincia de Huamanga. Este carnaval que es la primera vez que estamos organizando a nivel distrito sus anexos comparsas por el trofeo Quena de Oro. Primera versión en esta oportunidad estamos llevando a cabo con nuestras comparsas distrito a binchos y anexos. Estamos contando con nuestras comparsas Patahuasi, Paxcha, los amigos de Joiñani, los amigos comparsas de binchos, activa de binchos. Todas esas comparsas estamos iniciando este encuentro carnaval trofeo Quena de Oro. Esperamos en público en general aquí en el local Rinconcito Caracoreño. Estamos en este momento a llegar al local para una competencia concurso de carnaval por el trofeo Quena de Oro. La provincia de La Manuja, distintos binchos, hoy día 4 de marzo, se lleva a cabo nuestro país. Con nuestro carnaval binchos y anexos por primera vez por el trofeo Quena de Oro. Contamos con 6 comparsas participantes en este momento. Estamos llegando al local campestre Rinconcito Caracoreño para poder nosotros competir con los 7 comparsas que cuenta nuestra base binchos y anexos. Estamos contando con nuestra comparsa los Huica de Paxcha, Paxcha, Centro Poblado Paxcha, Joiñani, Patahuasi, los residentes binchos, activa de binchos, desplazado de binchos. Queremos esta tarde a disfrutar, a disfrutar nuestro querido carnaval como estilo Jatunjasa todavía que nosotros queremos rescatar. Se acercan todos los amigos del diferente grupo de comparsas para que puedan apreciar. Aquí tenemos el gran trofeo. Mis queridas autoridades, junta directiva del Centro de Desarrollo Internal Distrito, binchos y anexos. A la vez también nos contamos con representantes de la Federación Departamental, doctor Carlos de la Cruz y Nostrosa, presidente de FEDIPA. A la vez también contamos con representantes de la Federación Interdistrital de la provincia de Huamanga, Eugenio Barbosa López. También nos acompaña, nos honra con su presencia, presidente del amigo hermano de Socos, tesorero de la FIPA, de igual manera, amigo Emiliano Cárdenas. Con todos ellos que nos acompañan a ahorrar esta actividad que hemos programado. De esta manera se está iniciando un carnaval, lo que se debe llevar en nuestro distrito. Muchos nosotros hablamos, decimos de que pinchos somos grandes en nuestros carnavales. Claro, es cierto, pero hay que ver en la práctica. Esta tarde, esta noche, vamos a ver quién es el mejor comparsa, nuestro querido pinchos. Las comparsas que contamos acá con los seis, siete comparsas. Entonces, en esta oportunidad, nos hemos acordado llevar esta organización en pleno asamblea. Para poder vernos o sondearnos a ver en qué nivel estamos con nuestra potencia carnaval, lo que es pinchos carnaval machos. Cárdenas y carnavales, sumamarca y axtamanta, banderabela y axtamanta. Ainaupa, midallaya, maifera. Caballón, pasachico y salaya. Caballón, pasachico y salaya. Tomigo, dulce de horso. Como todos aquí está, la retaguna. Carnavalón, dovenino. Lo callor, pasajico y mamala. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!